¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? Te perdí tanto amor por un día Y después sin querer te perdí No pensé que tu amor dolería Que también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Cuando se brinda el corazón Volveré a querer algún día No tendré ya jamás que llorar Aunque en mí ya no hay alegría De esperanza ya puedo gritar Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se encuentra la felicidad Cuando se encuentra la felicidad El corazón Cuando se encuentra la felicidad Dicen que la distancia poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor nos va sacando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento Si vienes a hablarme de amor, háblame dulcemente Si vienes a hacerme el amor, hazlo muy suavemente Porque aún estoy ilestimado y me estoy levantando La herida de amor poco a poco va cicatrizando Por eso ten mucho cuidado con mis sentimientos Porque aún está muy dañada mi parte de adentro Si no estás segura de ti, ya no ves más ni un paso Pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso Porque ya no estoy más a tiempo de estar malgastando mi tiempo Por eso ten mucho cuidado con mi corazón Que todavía duele, duele, ese herido me duele, duele Y tu ausencia me llere, llere, no lo puedo negar Que todavía duele, duele, ese herido me duele, duele Deja que el tiempo pase, pase y yo te pueda amar Y yo te pueda amar A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Y sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Sigue el amor Fue muy escondido Fue muy escondido Fue muy escondido Fue muy escondido